se generó por parte de ciudadanos integrantes de distintas organizaciones civiles no gubernamentales un frente amplio en favor del estado. Compañero Jorge Espíndola, el tiene los... Buenas tardes, Alberto Millán, auditorio de Metrópoli Noticias, nuevamente los saludo con gusto. Organizaciones sociales del estado de Morelos cierran filas contra partidos políticos y candidatos vinculados al crimen organizado. Esto constituye el frente amplio de organizaciones sociales del estado de Morelos donde la consigna de los más de mil de sus integrantes fue el rechazo y decidir no volver a dar su voto a los partidos políticos para que no vuelvan a engañar ni robar al pueblo con sus falsas promesas y traicioneras decisiones que solo han lesionado a los que menos tienen. Apadrinado por el senador perredista Isidro Pedraza del PRD, líderes sociales, políticos, sindicales, indígenas, magisteriales y de abogados y de colonias del estado se constituyeron para conformar un grupo unido que los defienda de los embates y abusos del gobierno con miras a alcanzar el poder político en el dos mil dieciocho. En voz del empresario Anulfo Montes Cue, la consigna unánime fue contundente ni un voto más a patrocinios de los cárteles del narco ni a un sufragio más para estos partidos políticos a esa clase política traicionera. Esto es parte de lo que se vivió el pasado fin de semana Alberto Millán al constituirse este frente amplio de organizaciones sociales en donde está integrado por más de cien liderazgos de los dieciocho distritos del estado de Morelos que se conformaron en este frente Anulfo y cerraron filas contra partidos políticos y candidatos vinculados al crimen organizado. Vamos a escuchar lo que se vivió en ese momento al constituirse este frente amplio de organizaciones sociales del estado de Morelos. Veamos lo que dicen en este evento que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Entendamos, esta convocatoria no fue hecha para masas, no fue hecha para miles de personas. Se convocó exclusivamente a liderazgos auténticos que hay en cada rincón del estado. Desde transportistas, indígenas, campesinos y todos, profesores, profesionistas, todos los que han sido convocados en esta mesa, tienen un verdadero liderazgo. Hicimos una alianza hace días con una asociación civil, el Movimiento Nacional por la Esperanza que coincide con nosotros en un concepto importante, el buen vivir, servir a los ciudadanos y ayudarlos a salir adelante. Y como ellos, hemos coincidido con amigos que hemos encontrado en todo el país. Como licenciado, Normando Granados, que nos acompaña del estado de Tabasco y que representa a una organización nacional también de movimientos sociales y con quien voy a tener el honor en unos momentos más de firmar el primer convenio que le da a los morelenses la oportunidad de salud y educación. Aquí está el primer fruto de este Congreso y el día de hoy lo vamos a firmar. Pues ahí está Alberto, en este acto constitutivo del Congreso, el empresario Arnulfo Montes Cuen aclaró que esto no es un acto de masas, es un evento de líderes con representatividad real en cada rincón del estado de Morelos. Tenemos mesas de trabajo, se realizaron mesas de trabajo en materia de seguridad, de empleo, de desarrollo, de justicia, de obras, por las carencias que enfrenta la entidad, de educación y salud, entre otros temas, se abordaron en este congreso realizado el fin de semana en una de los químicos. Y también ahí se llevó a cabo una videoconferencia de Alberto Millán.